Y ahora, no es fácil, Jesús María, el rey de la bachata Con sentimiento, Marquiri Como me hubiera gustado, acariciar tu pelo Decirte que te amo y decirte que te quiero La gente comenta que no es el momento Tú eres mi cielo Como me hubiera gustado, cogerte de la mano Decirte cosas bellas, tenerte a mi lado La gente comenta que no es el momento Tú sabes lo que siento Escucha estas palabras De amor, puro amor Tan claras como el agua Palabras de un luchador No importa lo que opine la gente Tú siempre vas a estar Y eso nadie lo puede negar Como me hubiera gustado, acariciar tu pelo Decirte que te amo y decirte que te quiero La gente comenta que no es el momento Tú eres mi cielo Como me hubiera gustado, cogerte de la mano Decirte cosas bellas, tenerte a mi lado La gente comenta que no es el momento Tú sabes lo que siento A veces la vida es así Como me duele estar sin ti Le pido adiós, no lloremos más Por todo el tiempo, no más lágrimas A veces la vida es así Como me duele estar sin ti Te pido adiós, no lloremos más Por todo el tiempo, tú más lágrimas Como me hubiera gustado, acariciar tu pelo Decirte que te amo y decirte que te quiero La gente comenta que no es el momento Tú eres mi cielo Como me hubiera gustado, cogerte de la mano Decirte cosas bellas, tenerte a mi lado La gente comenta que no es el momento Tú sabes lo que siento Escucha estas palabras De amor, puro amor Tan claras como el agua Palabras de un luchador No importa lo que opine la gente Tú siempre vas a estar Y eso nadie lo puede negar Báchatea, me Báchatea, me Cállatea, me Si estás con otro y estoy aquí, aún esperando por ti, te robaste mi inocencia.